La verdad que da mucha alegría y se percibe también aquí en el propio colegio este nuevo reinicio de este colegio, además es un edificio muy singular para el Valle, las antiguas colonias de Sudaire, y la verdad que es un colegio comarcal que tiene 62 alumnos y alumnas, donde están desde infantil, primaria y secundaria. Bueno, pues esto es una apuesta inversora desde luego desde el Gobierno de Navarra, pero tengo que agradecer los fondos que nos ha dado el Gobierno de España, 2,8 millones de euros, también el entendimiento con la Fundación Caja Navarra, que era la propietaria en su momento de este edificio, y cómo hemos trabajado, Gobierno, Ayuntamiento, la Fundación y también el Gobierno de España, que es el que ha puesto los recursos, para que esto sea una realidad. Y tengo que decir la apuesta por los colegios públicos en las zonas rurales, porque en las zonas rurales, lo hablábamos también ayer con el tema de la sanidad, o son públicos o no son. Y esto, más allá de la apuesta por la educación pública, es también una apuesta por la cohesión social y la vertebración territorial. Los servicios públicos tienen que estar en todos los sitios, la igualdad de oportunidades de cualquier ciudadano, independientemente de dónde viva, y como digo, aquí o es público o no será. Yo creo que esto, bueno, pues también por parte de la alcaldesa, pues están muy contentos. Además, es un colegio totalmente accesible, es un colegio que además se adapta a las nuevas metodologías pedagógicas. El aula y Casnova que hemos visto arriba, por lo tanto, pues totalmente modernizado. Bueno, y así vamos a seguir trabajando, apostando por la escuela pública, por la escuela pública rural, y también por estos espacios compartidos que se adaptan a estas nuevas metodologías educativas.